A mí me gusta pichar, a ti te gusta cantar, a mí me gusta pichar Pero con tu voz te vas a pegar, pero con tu voz te vas a pegar Esto va a gozar, esto va a gozar, esto va a gozar, la clima no va a seguir Va a seguir, va a seguir, pero que va a seguir Va a seguir, la pegaste, la pegaste, la pegaste Oye Lima, y di que los muchachos comen mucho plátano Con tu y cácara